La madrugada de este viernes, en el tramo de las vías férreas que pasan por el ejido La Mancha, del municipio de Viesca, Coahuila, el tren se descarriló, dejando como saldo solo daños materiales y parte de la mercancía que trasladaba esparcida en el lugar. El percance se registró alrededor de las 0.30 horas. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila corroboraron que tres de los vagones y una de las máquinas que arrastraban el convoy se había descarrilado. El maquinista, Pablo Ramírez García, dijo desconocer las causas del accidente. No se reveló de dónde provenía el ferrocarril, así como su destino, y solo se informó que era la máquina 4812 y que los vagones volteados estaban cargados de harina de soya, la cual quedó esparcida en el lugar.